Es que no tengo cambio. Y si cobran 10, le da ya 2 y le da 2 y le cobran 10. Si es que no me viene mal, es que yo por no manipular dinero... Con el nombre de Jesús Candel. Yo creo que un doctor Jesús Candel sabe, que lo merece. Simplemente no queremos mentiras, no queremos mentiras. Queremos que se le otorgue el reconocimiento a la persona más importante del siglo XXI en Granada. Por Jesús Candel, por su familia, por sus compañeros y por los pacientes, que es lo que hemos usado siempre. Nunca hemos sido sindicalistas ni políticos. ¡Gracias! 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 ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! Lo que está haciendo Rafa Nieto, el doctor Rafa Nieto, es importantísimo y se lo agradezco de corazón. Pero para que el Ayuntamiento pueda otorgar ciertas revidias a ciertas personas hay que estudiarlo durante dos o tres años. Y ningún grupo de la oposición puede oponerse. Imaginaros aquí lo que tenemos detrás de la cantidad de amigos que tenía Jesús aquí en este Ayuntamiento. O sea, dejémonos de polla y dejémonos de tontería. Ponerle una calle, si no es la innovación, una calle nueva. Ya está. Y sobre todo, un monolito. Y sobre todo, señor Presidente de la Junta de la Torrecia. No queremos más experiencia. Yo no quiero más experiencia. ¡Que a Miguel Ríos se la pusieron en una semana! ¡Bien! 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 ¡Abrónנו también tu café, era! Creo que el excesor no lleváis todos a la precariedad y tener que estar sentado en las cervezas... Si no fuera por Jesús, también los ojos, también, no había, ni sanidad en Granada. ¡No teníamos Ni dormidad! Hasta mañana a las 8 que estaremos aquí. ¡Gracias! ...se estaría muriendo hate en los atajos, en los stops, en Granada, en las ambulancias, en los taxis, en los coches, de una punta de Granada a la otra. Propongo, yo lo voy a hacer. Me voy a pasear, hoy que hace un día muy bueno, por el mercado y por la avenida. ¡Que para, entra de raza! ¡Le dice a los granadinos que qué vergüenza! ¡Que para, entra de raza! ¡Viva! ¡Que para! ¡Es la peor, ¿la qué peor es que es? ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube, arriba! ¡Ay! mira Jesús, va por ti a pesar de todo